Música Vermiduer es una pequeña empresa de roa donde nos dedicamos a la cría de lombriz roja californiana. Un pequeño anélido que lo que hace es producir humus de lombriz o vermicompost, un abono orgánico de gran calidad que te puede regenerar el terreno a la vez que nutre y cuida tus plantas. Permite mejorar la estructura, la capacidad de retención del agua, la aireación, también aporta una nutrición equilibrada a las plantas, aporta muchísima carga microbiana al terreno, le devuelve la vida y eso hace que tú tengas un suelo vivo. Si tú tienes un suelo vivo, sano y equilibrado, el cultivo va a estar sano y equilibrado a sí mismo. Queríamos ser un poco pioneros sobre todo en la zona de la ribera del Duero, que es donde nos ubicamos, intentar un poco implantarlo en el uso en viñedo, que ya se hace en otras zonas, en La Rioja, en Cataluña. Entonces, ya que vivimos en pleno corazón de una zona vitivinícola tan importante, queríamos ser los primeros en dar a conocer este producto que tiene unos excelentes resultados. Creo que el emprendimiento femenino en estos días es muy importante. Las mujeres al final tenemos unas ideas frescas, unas ideas novedosas, que son de vital importancia para ayudar a revitalizar nuestros pueblos. Y yo las animaría con todas mis energías porque es un proceso que no siempre es fácil, pero al final es muy satisfactorio y merece mucho la pena arriesgarse y lanzarse a por tus ideas. Nosotras innovamos en el medio rural.